Perdóname Si anoche te lastimé La mente me traicionó Y ese toque de plano se me voló Y al arreglarle al estado te grité Eres toda la razón Si no contestas yo Lo aceptaré Y es mi lección Aceptaré Que te hice mal Y por repensar lo peor Hablé de más Perdóname Te lastimé Hablé enojado Y puede más Tú sabes bien Que no soy cruel Pero los celos me hacen rabiar Y me hacen mal Lo sabes bien Y es porque yo te amo de más Y es porque yo te amo de más ¿Qué imaginarías? ¿Cómo haré? Aceptaré Que te hice mal Y por repensar lo peor Hablé de más Perdóname Te lastimé Te lastimé Te lastimé Hablé enojado Y fue de más Tú sabes bien Que no soy cruel Pero los celos me hacen rabiar Y me hacen mal Lo sabes bien Y es porque yo te amo de más Y es porque yo te amo de más